es este control, simplemente lo voy a llamar datos este llamémoslo datos, ahí quedó y este otro es un SQL DataSource, que es el que me provee los datos de esto a este SQL DataSource vamos a ponerlo tipo documento el estándar cambió, a mi ya no me gusta ponerle TXT, tal cosa el nombre del control, testbox, es el nuevo estándar que hay ¿cómo? eso, ya lo vamos a hacer, entonces aquí le digo por ejemplo, nombre del control, tipo documento, ¿de qué tipo es? es un SQL DataSource, ahí está, ahora al yo cambiar este nombrecito, el no me lo cambia aquí automáticamente, el no hace el refactor entonces el aquí dice DataSource ID, entonces ya le cambiamos por tipo documento DataSource, el hace aquí una pregunta muy peligrosa me dice, ¿desea actualizar los datos de ese dato? dígale que no, si le dicen que si se lo tiran ¿por qué me lo reconstruye? ahora, ¿qué vamos a hacer aquí después de tipo documento? entonces yo simplemente aquí le voy a colocar, le voy a colocar aquí descripción ¿por qué no pido el ID? porque el ID es un identity entonces le voy a decir aquí descripción y simplemente aquí en el cuadro de herramientas como me maneja esto de fácil, aprendan a manejar la herramienta entonces yo le voy a decir, voy a arrastrar un cuadro de texto ¿dónde está? me perdió, pongámosle, a ver, estándar se me perdió el testbox, aquí, testbox, voy a arrastrarle y entonces voy a llamar a este control ya no lo llamemos testbox 1 ya no lo vamos a llamar txt descripción sino que le voy a llamar descripción descripción testbox cámbienme en el estándar ¿cómo? un cuadro de texto ah, para meter información ahí esta vista, ah no, estoy en modo diseño yo esto lo puedo hacer o aquí apunto a modo diseño o también lo puedo hacer por código como te sientas más cómodo ¿listo? yo algunas cosas las hago por código y otras cosas las hago por diseño, dependiendo entonces aquí prefiero estar por modo diseño entonces aquí, y después de ponerle descripción ¿qué vamos a hacer? vamos a ponerle un botoncito y el botoncito que va a tener como ya, el botón es para meter nuevos registros entonces ¿qué debería hacer? se debería llamar nuevo boton y el text le vamos a poner nuevo ¿qué van esta belleza? si observáis voy a decir ver esto en el Internet Explorer entonces aquí llego de una a la página entonces ¿cuál es el objetivo aquí? el objetivo aquí es que si yo le digo descripción y aquí le coloco cualquier cosa ¿sí o qué? carnet de playboy cualquier cosa si o qué le digo nuevo ¿cuál es la idea? que me lo inserte que me lo inserte en la tabla entonces ¿qué tenemos que armar? ahí ya tenemos que involucrar código entonces pero vamos a hacer la cosa bien hecha por capas ¿qué es por capas? recuerden que nosotros tenemos aquí una capa de acceso a datos entonces ¿cómo se maneja eso? o pues en el dataset yo tengo ay es que tipo documento es tipo ah bueno aquí fue arrastré fue tipo mascota no venga arrastremos otro para el tipo documento ahorita se mueve el de tipo mascota es tipo documento el que estamos trabajando voy a arrastrar esta otra tabla entonces o pues necesitamos hacer una instrucción que nos haga un insert crear un store procedure para que nos haga la inserción en la base de datos ¿qué es mejor trabajar? ¿por store procedure o por consultas directas? store procedure porque son más rápidos luego me van a permitir hacer cambios sin necesidad de tener que cambiar el código etcétera las mil ventajas ahora vamos a hacer que visual studio nos inyecte el store procedure en la base de datos no lo voy a escribir yo voy a dejar esa responsabilidad al visual studio luego ya los store procedures más complicados pues me va a tocar a mí modificarlos entonces ¿qué le vamos a decir? aquí donde dice tipo documento voy a decirle si ustedes observan aquí hay un controlcito que llama tipo documento tabla adapter ese es el adaptador que nos va a permitir hacer consultas a esa tabla si le decimos aquí clic derecho agregar consulta él me dice bueno ¿usted qué va a hacer? ¿va a usar instrucciones SQL? ¿va a crear un nuevo procedimiento almacenado? ¿o va a usar procedimientos almacenados existentes? vamos a decirle que vamos a crear un nuevo procedimiento almacenado ¿sí o qué? siguiente él me dice bueno ¿ese nuevo procedimiento almacenado ¿qué va a hacer? como que ¿qué es de qué? yo le digo eso va a ser va a devolver filas va a devolver un valor va a ser un update un delete o un insert en este caso vamos a hacer un insert siguiente y él me lo cree aquí él hace el insert entonces insert into tipo documento parámetro dice la descripción valores el parámetro de descripción y luego me devuelve todo el registro voy a quitarle esto de que me devuelva todo el registro porque en este caso no lo necesito más luego vamos a ver unas consultas que sí necesito que me devuelvan algo siguiente ¿cómo quieres llamar al procedimiento almacenado? al procedimiento almacenado lo quiero llamar insert tipo documento y luego me pregunta ¿y cómo quieres llamar a la función? a llamarla igualita insert tipo documento finalizar listo tarán listo prepárense los sentimentales ya dice él procedimiento almacenado no me creen vengan a la base de datos donde dice programación y aquí tenemos procedimiento almacenados aquí tenemos insert tipo documento si ya lo quieren modificar pues modifíquelo pero ahí me creo él procedimiento almacenado tarán ha sido más difícil ahora vamos a usar ese procedimiento almacenado vean que tan difícil es voy a hacer una inserción sin utilizar un solo objeto de SQLite con la connection ni un adapter no él me va a manejar las conexiones en la base de datos todo de una transparente ¿qué vamos a decirle? entonces ¿cómo me llama este objetico? tipo documento tabla adapter esa es la clave voy a copiarme en un Eclipse porque ahorita lo va a necesitar aquí cuando yo hice el CAD él me creó una clase se llama class1 voy a renombrar esta clase esta no la va a llamar class1 sino que la va a llamar sea de tipo documento dice ¿se va a cambiarle el nombre? sí, hágale todo bien tipo documento esta clase debe tener una característica como esta clase la vamos a usar en el proyecto de abajo esta clase tiene que ser pública entonces ¿qué le vamos a decir aquí? vamos a crear un atributo privado vamos a crear un atributo estático para no tener que instanciar el objeto y este va a ser un tipo documento table adapter cuando yo le digo tipo documento table adapter recuerden el Wilense no reconoce eso hay que darle control punto y ella me dice using CAD hay una colección que llama el dataset table adapters entonces ¿cómo le voy a llamar a este objeto? simplemente llamémosle el objeto adapter y el objeto adapter es igual a new y aquí le ponemos tipo documento table adapter miren que belleza para inserir la inserción en la base de datos voy a crear un método público vamos a crear lo estático para no tener que instanciar el objeto por el momento lo voy a llamar X el método X ya le digo por qué lo llamo X miren que belleza simplemente le voy a decir aquí ah bueno y este método es estático y aparte de eso no me devuelve nada el public static boy X entonces el public static boy X ¿qué le voy a decir? le voy a decir aquí simplemente adapter punto y cuando le digo adapter punto da lo que nos aparece que belleza insert tipo documento y cuando le digo insert tipo documento abro paréntesis ¿qué me aparece? el parámetro de descripción entonces voy a decirle que es el parámetro de descripción ¿por qué lo llame X? porque yo soy perezosito para copiar esto y luego reemplazar el nombre X lo reemplazo acá y le digo que el parámetro que recibe es un parámetro stream ¡tarán! listo ahí que hicimos un método que nos inserta tipo de documentos en la base de datos ya eso funciona yo no tengo que conectar la base de datos ni abrir conexión ni nada y ahorita le metemos a la sancionalidad cuando vamos al maestro de tal no me creen yo de ser ustedes no me creería entonces vamos a lo siguiente ahí está ¿qué tenemos que hacer? tenemos que decirle al proyecto web que use el proyecto CAD entonces hay que agregar una referencia de servicio por donde dice entonces aquí en el proyecto web en reference vamos a agregar una referencia y la referencia la vamos a agregar del proyecto CAD o sea de aceptar al agregar la referencia entonces vamos a hacer lo siguiente volvamos nuevamente a mi formulario de mantenimientos tipo documento ah bueno antes de este formulario vamos a ponerle otra cosita que nos está haciendo falta aquí en el formulario vamos a ponerle por aquí un label para ponerle mensajes a esto bueno para evitame entonces en cuadro herramientas voy a arrastrar un controlcito que se llame voy a ponerle por acá un label ahí está y este label en sus propiedades no le vamos a poner nada en text el ID va a ser este lo vamos a llamar mensaje label cierto y vamos a ponerle un poquito más grande a esto vamos a ponerle que la letra de esto sea vamos a ponerle que es large el colorcito pongamos pongamos la negrita y pongamosle un colorcito aquí como azul navy ahí está mensaje label ahora ahí está cuando le demos nuevo entonces me activa el código entonces la pregunta es ¿qué será lo primero que tenemos que validar? que hayan digitado una descripción entonces le vamos a preguntar if mientras que le decimos si descripción un testbox en su propiedad text es igual a un string es igual sorry es igual a un string punto empty ¿qué significa eso? que no digitaron descripción entonces le vamos a poner a mensaje label le vamos a decir en su propiedad text vamos a decirle debe ingresar una descripción una descripción si ok y luego vamos a darle foco a ese control vamos a decirle que al txt al ¿cómo es? a la descripción testbox vamos a darle foco y luego de que le damos foco la sacamos de aquí return sacamos de aquí para no tener que ponerle un else a ese if ahí está validamos la descripción llegó la descripción ya sabemos que pusieron descripción ahí ah no importa pues que eso no es clave primaria o ya la validamos eso lo vamos a validar con otras cosas con el documento y ya si usted quiere la valida para que no esté ¿cómo haces una validación repetida? simplemente creale un índice único a la descripción y ya le cuando haces el insert le tiras un try catch para que porque él te va a reventar cuando le repites y ya capturas el error y lo muestras acá o lo haces dentro del procedimiento también o sea ya hay ya hay muchas formas de hacerlo entonces yo pero a mí me parece más sencillo tirarlo por el try catch y sale para pintura de una ahora vamos a mandar la descripción ustedes vean como es de difícil si yo le digo sea de tipos tipo documento así llame la clase si yo le digo sea de tipo documento él hay un mensaje que es eso entonces hay que decirle control punto y él me dice using cat y si aquí le digo punto vean que belleza insert tipo documento y si aquí le miro como se llama donde tengo la descripción la tengo en el campo descripción testbox en su propiedad text tarán tiro ya con esa línea que hace él inserta la inserta luego tipo documento ahora luego de eso vamos a blanquear ese campo descripción testbox en su propiedad test hagamoslo blanco vamos a ligar un string punto mp y luego a mensaje a mensaje label en su propiedad test vamos a decirle registro registro agregado ahora para que me refresque la grilla la grilla agregado y para que la la cuadrícula se refresque simplemente le vamos a decir que datos grip view le hacemos un un data bind y listo señores vamos a probar a ver si es verdad tanta dicha tres tipos de documento ahí los tengo voy a eliminar voy a eliminar algunos para para decir eliminar bueno este eliminar epa este hay que validar hay otras cositas ahí ya lo tengo voy a eliminar este también tiene ahorita les digo como cuadramos eso ahora sí eliminemos cédula de extranjería claro ya tengo registricos por allá entonces vamos a crear aquí otro carnet vamos a crear uno llamado cédula de alguien es que ya los tengo todos nuevo tarán ahí lo creo registro agregado si yo le digo nuevo sin nada permiso de ingresar una descripción si luego aquí xx pues ahí lo creo nuevo si le digo yyyy ahí lo crean nuevo tarán funciona o no funciona ahora los que prefieran usar la cadena de conexión la librería de llenar gritos lo pueden hacer perfectamente es lo mismo pues yo prefiero este ustedes verán que escogen listo vamos a eliminar estos dos registricos elimino aquí y elimino acá luego en otro video les explico como validar que este eliminar me saque una ventanita de jQuery con confirmación y que el valide que la base de datos no tenga registros relacionados para que no me salga el error pero eso lleva más código de que todo lo que hemos hecho juntos la mera validación no es el objetivo ahora listo señores vamos a hacer una pausita falta un cuarto para las ocho más o menos uno sí ya lo va a pasar falta un cuarto para las ocho más o menos ocho y diez estamos aquí nuevamente ahí continúo señores nos vemos ahora ya les hice el ejemplo sencillo de un CRUD ahí esto hay que mejorarlo aún muchísimo pero antes de mejorar el CRUD vamos a hacer un maestro detalle vamos a hacer un movimiento que CRUD nos quedan pendientes vamos a identificar estas tablas cuáles son CRUD y cuáles son movimientos producto hay que hacerle su CRUD esto es movimiento 20 y 20 detalles movimiento también mascota hay que hacer un CRUD de mascotas hay que hacer un CRUD de clientes hay que hacer un hay que hacer un CRUD de hay que vacunación consulta tipo documento ese güey que hicimos tipo mascota hay que hacer el CRUD de tipo mascota proveedor hay que hacer el CRUD de proveedores producto entonces vamos a hacer los CRUD más importantes que necesitamos necesito un CRUD para clientes este es más elaboradito y necesito para poder hacer la venta ya porque yo la venta se la caso a un cliente y vamos a hacer el CRUD de clientes y vamos a hacer el CRUD de productos rápidamente yo les hago esos tres y el resto ya los hacen ustedes listo eso es ahorita les explico como vamos a proceder con la evaluación de la otra semana entonces vamos a ajá entonces lo que vamos a hacer aquí lo voy a entender como es de sencillo esto tengo aquí la interfaz web entonces en la interfaz web en el side master voy a agregar dos nuevas páginas de contenido entonces aquí le voy a decir agregar página de contenido va una y también vamos a colocarle en el side master vamos a decirle agregar página de contenido y ahí van dos a la primera va a ser la el CRUD de clientes entonces le voy a poner clientes y la otra va a ser la de productos entonces esta que dice formulario web 2 le voy a poner productos ok voy a coger ambos que es la ventana de clientes y la ventana de productos y voy a arrastrar ambos a mantenimientos para que me las cobije el permiso por eso los permisos los damos por carpetas ahora ustedes dicen no es que mi sistema yo necesito darle permiso a cada formulario eso pasa entonces que puede hacer uno crea subcarpetas dentro de la carpeta mantenimientos creo una carpeta llamada clientes y dentro de esa carpeta clientes pongo ese formulario y al momento de dar los permisos se lo doy a la subcarpeta que se llama clientes dentro de la carpeta maestros es una recomendación aquí lo hago genérico pues para no hacer muy larga la cosa ahora empecemos con el mantenimiento de clientes entonces el mantenimiento de clientes yo aquí no me voy a desgastar mucho en diseño ni en validaciones si me sobra tiempo después la mejoramos ostensiblemente más que nos funcione así basiquito sin tirarle muchas piedras y luego empezamos a mejorar cositas entonces este formulario voy a ponerle que es un formulario